Hola a todos, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a Dale Yoga a Tu Vida y estamos en el reto de yoga para todos, hoy es el día número 6, ya casi terminamos felicidades a los que han llegado hasta acá, a los que se están uniendo ahora, no importa felicidades para ustedes también les había comentado en el video de orientación que íbamos a tener una clase en el reto dedicada a la espalda ya que el estrés del día a día, esas tensiones, preocupaciones diarias se acumulan muchísimo en lo que es espalda, cuello, hombros, cervicales la rutina en el día de hoy tiene muchísimos ejercicios específicamente para ayudarles a prevenir, descongestionar cualquier dolor, molestia que puedan sentir pueden tomar la práctica como una rutina semanal para ayudarles a todo eso que les acabo de decir y así siempre estén libres de lesiones en sus espalditas y también que estén flexibles, ok? vamos a comenzar, primero que todo vamos a levantarnos y quedar en el inicio de la estera por un instante para hacer una breve conexión con la práctica la respiración del día de hoy es súper importante ya que hacer respiración consciente, profunda nos ayuda aún más a descongestionar cualquier dolor, molestia que podamos sentir nos quedamos en poses de montaña, llevamos hombros atrás y desde ya nos sentimos bien relajaditos, ok? principalmente zona de espaldita si eres de los que ha llegado a casa hoy luego de una jornada de 8 horas quizás más esta práctica te va a ayudar mucho a renovar tu espaldita nos sentimos bien derechitos, respiramos bótamos aire y liberamos completamente si quieres, hasta los movimientos en los hombros vamos, libérate completamente eso, ok? inhala bótamos aire y quizás cuando les diga extírense extiendan pueden sentir algún dolor molestia es normal por las malas posturas que hacemos durante el día, ok? así que no se me asusten lo que tenemos que es fortalecernos vamos a llevar manitos brazos arriba con la respiración bótamos aire abajo arriba esta vez vamos a llevar todo el tronco hacia adelante con la respiración y dejar los brazos colgando es como quedar con el tronco brazos en péndulo, ok? tomamos aire abajo relaja eso es arriba bota aire abajo déjate caer hombros caen relájate cabecita cuello arriba abajo esto estamos como los muñequitos detrás abajo abajo arriba quedamos y acá vamos a intercalar deditos vamos a ir hacia afuera y vamos a llevar el cuerpo hasta el centro tronco al centro este movimiento este ejercicio lo hicimos en día 2 si la memoria no me falla aquí van a sentir un poquito estiramiento de sus piernas estiren vamos vamos espaldita y desde aquí vamos a mirar por debajo del brazo izquierdo sientan estiramiento lateral parte de toda su espaldita vamos a mirar por abajo también cuello se está estirando respiren nos devolvemos y vamos a mirar por debajo del brazo derecho esta vez estiren 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 arriba nos devolvemos intercalamos deditos de las manos hacia atrás vamos hacia afuera y desde ya sienten hombros bien abiertos pecho tomamos aire y vamos al cuerpo hacia abajo suban manos brazos hasta donde puedan acepten su nivel nos tiene que quedar perfecto como siempre como siempre les he dicho hasta ahora todo es práctica es práctica relajen cuello cabeza nos devolvemos arriba lento 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 y vamos a quedar con piernas abiertitas ok activanme esas piernas y vamos a hacer círculos con el tronco y brazos pueden cerrar sus ojitos van a ver qué rico este estiramiento y vamos a comenzar manitos brazos suben y nos vamos por el lado izquierdo primeramente abajo bote en aire bien grande ese círculo vamos arriba tomen aire bote en aire abajo súper rico arriba bote en aire abajo arriba quedamos a gran pecho y nos vamos por el lado derecho esta vez tomamos aire bote en aire abajo arriba bote en aire arriba bote en aire una más arriba perfecto quedamos manitos abajo piernas activas piernas no se doblan manitos brazos suben y llevamos todo el tronco hacia abajo quedamos en gran ángulo aquí relajen hombros cabecita espada piernas activas disfruten aquí aquí vamos a dejar palmas de la mano izquierda justo en el centro del cuerpo no se mueve mano brazo derecho por encima de la cabeza tratamos de ir mirando hacia arriba si quizás su cuello se pica moleste miren abajo ok si no arriba para esa mano hacer torsión cuadren sus caderas recuerden no dejen que se vayan hacia afuera y vamos a quedar por 5 respiraciones super rico disfruten cierren los ojos 1 2 3 4 5 abajo cambiamos esta vez dejamos palmas de la mano derecha justo en el centro piernas siguen activas mano brazo izquierdo sube cuadren caderas sienten ese giro en su tronco como espalda se extira hombros cervicales 1 2 3 4 5 abajo y nos vamos a devolver con brazos colgaditos vertebra por vertebra lento 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 muy lento hombros atrás relaja un momentico la lumbar y acá pie izquierdo voy a mirar hacia el frente derecho semi doblado ok piernas están bien extendidas las dos manitos en lateral revisen vamos a hacer una respiración esto no se puede hacer las piernas bien extendidas ok vamos a llevar el tronco hacia adelante un poco más hacia adelante dejando palma de la mano izquierda en la pierna izquierda mano brazo derecho por encima de la cabeza no permitan que el cuerpo se vaya hacia adelante pecho abierto ok sientan ese estiramiento súper rico en su espaldita abran su pecho hombro uno dos tres cuatro cinco nos vamos a devolver hacia arriba vamos a cuadrar la cadera rodilla izquierda va hacia adelante y vamos a dejar completamente la pierna derecha en el suelo justo revisen sus piernas su talón rodilla una sola línea 90 grados vamos a llevar manitos brazos arriba atrás haciendo círculos tomamos aire atrás abran bien ese pecho y naden arriba atrás boten aire arriba quedamos abajo acá vamos a empezar vamos a empezar las deditos vamos van a ir hacia afuera y vamos a abrir un poquito el pecho inclinamos un poquito todo el tronco hacia atrás vamos a sentir otro tipo de estiramiento súper rico vamos 1 2 3 4 5 eso es salimos vamos a llevar palmas al suelo levantamos la pierna derecha completamente del suelo quedamos en corredor ahora en pecho la espalda se alarga vista frente y desde aquí llevamos la pierna izquierda atrás quedamos en tabla preparen y tomamos aire vamos a llevar glúteos caderas atrás y vamos a hacer perro boca abajo extiendan su espalda si sus talones no tocan suelo ahora por favor no importa modifiquen postura rodillas pueden ir un poquito hacia adentro y la espalda queda bien extendida cada uno llegará a su debido momento pero ahora focalicen en su espaldita que es lo que estamos trabajando en el día de hoy amén las respiraciones y desde aquí vamos a llevar rodillas al suelo quedamos en cuatro puntos vamos a llevar manito y brazo izquierdo bien hacia arriba abran bien su pecho super rico estiramiento acá aquí completamente su hombro trabaja vamos a quedar uno dos tres miren arriba ok cuatro cinco abajo y desde acá vamos a llevar el brazo y mano izquierdo por debajo del brazo derecho justo nuestro hombro izquierdo queda en el suelo mano brazo derecho va a quedar extendido un poquitico raro este ejercicio esta posición pero favorece toda la espada cierren los ojitos nos vamos a ayudar a salir primero con la palma de la mano derecha nos levantamos cuatro puntos y esta vez mano brazo derecho va a ir hacia arriba abran pecho quedamos mirando arriba uno dos tres cuatro cinco y vamos a llevar mano brazo derecho por debajo del brazo izquierdo esta vez hombro derecho queda en el suelo mano brazo izquierdo extendidos quedamos disfruten relajen extírense nos ayudamos a salir quedamos en cuatro puntos y si quieren me pueden mirar vamos a hacer algunos ejercicios primero que todo vamos a quedar en perro boca arriba miren mi espada que linda esa curva ok los pies levantaditos del suelo y con una respiración vamos a ir a perro boca abajo nos vamos a ir nuevamente haciendo una ola y vamos a quedar nuevamente haciendo perro boca arriba y así sucesivamente ok no tiene que salir perfecto si molesta solo queden en perro boca abajo y disfruten del estiramiento comenzamos en perro boca arriba ahora en pecho tomamos aire glúteos caderas atrás perro boca abajo estiren la espalda tomamos aire y vamos a ir en una ola 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 a perro boca arriba adelante completamente la espalda wow lo agradece tomamos aire glúteos caderas atrás perro boca abajo vamos vamos adelante hola hola bien grande perro boca arriba abran su pecho tomamos aire perro boca abajo vamos quedamos y vamos y vamos a ir caminando hacia las palmas de las manos lento muy lento 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 nos devolvemos arriba vertebra por vertebra despacito hombros atrás muy bien y vamos a hacer triconasana hacia el otro lado volvemos a extender las piernas pie derecho mira al frente esta vez pie izquierdo semi doblado caderas cuadradas hacia el frente o sea mirando al frente manitos en lateral revisen tomamos aire y vamos a llevar el tronco hacia adelante miren su pierna no me hace eso la pierna queda atrás una más completamente palma de la mano derecha encima de la pierna derecha mano brazo izquierdo por encima de la cabeza extiendan super rico vamos uno dos tres cuatro cinco nos devolvemos arriba botamos aire manitos abajo cuadren sus caderas mirando hacia la pierna derecha rodilla derecha hacia adelante y la pierna izquierda queda en el suelo esta vez noventa grados la pierna y vamos a hacer manitos arriba con respiración botamos aire abajo recuerden abran bien su pecho arriba atrás arriba atrás sean observadores de este movimiento arriba atrás una más arriba bien grande bien grande abajo acá vamos a intercalar deditos palmas hacia afuera abran más su pecho pista hacia arriba vamos vamos uno dos tres cuatro cinco salimos palmas al suelo levantamos la pierna izquierda quedamos nuevamente en corredor alarguen su espada abran su pecho sienten ese estiramiento súper rico respiren vamos a llevar la pierna derecha atrás quedamos en tabla preparamos tomamos aire glúteos caderas atrás perro cada uno en su nivel estiren su espalda recuerden el enfoque en el día de hoy cual es vamos a llevar rodillas al suelo quedamos en cuatro puntos y aquí rodillas alineadas a las caderas los glúteos no van hacia atrás quedamos en el mismo lugar aquí solamente va a extenderse los brazos hacia adelante hacia adelante tratando de dejar pecho lo más posible hacia el suelo quedamos un estiramiento súper rico vamos vamos toda la espalda se favorece cuellos espicales hombros disfruten respiren a las respiraciones a las respiraciones y nos vamos a volver lento despacito vamos a ir a el perro boca arriba recuerden la espalda se extiende se abre el pecho y quien pueda vamos a hacer la ola ok yendo a perro boca abajo y luego perro boca arriba solo si pueden tomamos aire y vamos a perro boca abajo observen ese movimiento de la espalda vértebra por vértebra tomamos aire vamos a hacer la ola 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 perro boca arriba abran pecho tomamos aire perro boca abajo cada uno en su nivel escúchense vamos a hacer la ola quedamos perro boca arriba tomamos aire perro boca abajo y desde aquí llevamos rodillas al suelo quedamos sentaditos atrás y vamos a ayudarnos a extender completamente las piernecitas vamos a llevar glúteos bien hacia afuera para de esa manera quedar con espalda bien recta vamos a dejar las dos palmas de las manos justo al lado de sus musgos no me hagan esto siempre hacia adelante recuerden activanme las piernas las rodillas una postura que parece sencilla pero tienen que hacerla ok vamos a abrir el pecho quedamos y con algunas respiraciones piernas activas recuerden tomamos aire boten aire espalda bien recta bien recta bien recta tomen aire boten aire nomás boten aire vamos a llevar manitos brazos arriba llevamos todo el cuerpo hacia adelante aquí vamos a boten aire lento lento abrimos el pecho vista hacia el pecho piernas activas tomamos aire manos brazos suben botamos aire hacia adelante boten y vamos a hacer este movimiento este ejercicio unas veces más abran pecho tomamos aire arriba boten aire hacia adelante boteamos super rico la espalda wow abran pecho tomamos aire arriba hacia adelante boteamos abrimos arriba hacia adelante y esta vez vamos a juntar las plantas de los pies las piernas alejadas del cuerpo tomamos pies con las manos y dejamos caer hombros cabecita todo bien relajadito vamos vamos respiren nos vamos a volver lento despacito con cuidado y vamos a llevar todo el cuerpo abajo la espalda completamente al suelo y aquí vamos a pasar la pierna derecha por encima de la izquierda y vamos a llevar todas las piernas al suelo por el lado izquierdo ok completamente espalda está completamente relajadita en el suelo siento el estiramiento vamos a ir relajando pueden cerrar sus ojitos ya para relajar nos devolvemos cambiamos ahora pasamos izquierda por encima de la derecha y vamos todas las piernas abajo relajen bajen todas las patas relajaditas allá nos devolvemos y vamos acá a dejar las piernas bien extendidas relajadas y quiero que se enfoquen el día de hoy en relajar bien su espalda manitos al lado del cuerpo palmas proyectadas hacia el techo relajen su rostro y nos vamos a dedicar esas respiraciones a nuestra espalda a descongestionar cualquier dolor molestia a liberarnos de cualquier preocupación tensión ya es hora de relajar de descansar de favorecernos ok no los merecemos cuídense ha sido unos minuticos de salud bienestar para sumarnos prevenir y después no lamentarnos relajen la boca vamos a hacer una respiración profunda tomamos aire boten aire bien fuerte y relajen espalda hombro cuello cervicales enfoque la respiración a esa parte en el día de hoy tomamos aire boten aire inhalen exhalen y van a respirar a su ritmo a su nivel relajar aún más observar qué pasa en su cuerpo ahora observar su mente sus emociones sentimos tranquilos y muy lentamente van a abrir sus ojitos van a llevar las dos piernas hacia ustedes abrácenla miren un poquitico hacia sus rodillas levanten la cabecita aquí vamos a hacer un impulso hacia atrás nos vamos a ayudar a levantar quedan mirando hacia mí rapidito vamos a llevar nuevamente glúteos hacia afuera para que la espalda se alargue hombros atrás espalda descongestionada relajada agradecemos manito frente al corazón recuerden sonrían para mejor relajación namasté muchas gracias a todos por unirse a esta práctica en el día de hoy por estar en este reto por pertenecer a la comunidad de Dalioga a tu vida ya mañana es día 7 nos vemos en la clausura de este reto para todos rápido rápido les quiero recomendar nuestro libro de Dalioga a tu vida hay una parte específica dedicada para asanas aquí vienen las asanas específicas para cada parte del cuerpo y hay una parte de asanas para descongestionar las espaldas espicales cuello aquí tienen una guía excelente para que amplíen sus conocimientos y pasión por el yoga lo pueden encontrar en amazon.com ponen Dalioga a tu vida y ahí les va a aparecer para todos en cualquier parte del mundo estoy súper contenta que practiquen junto a mí por leerme y les envío ahora sí mi bello namasté nos vemos mañana besos abrazo chao 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 chao